Hola, amigos de esta plataforma, con ustedes el usuario USUEL MELTROSO. Bueno, y para el día de hoy les traigo una salsa que en su momento fue interpretada por la dimensión latina. Orgullo de Venezuela, Patrimonio Cultural. Y bueno, esta canción se titula Para tu altar. Es una canción de una cubana, Yuli Mendoza. Y la han interpretado, ella la ha escrito, las canciones de ella la ha cantado mucha gente. Y esta es una de sus canciones más conocidas, con ustedes, Para tu altar. ¡Ruédalo! Cáceras traigo mis flores, para tu altar, de los santos. Cáceras traigo mis flores, acabaditas de cortar. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores, y flores para tu altar. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores, y de todos colores. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores, y de todos colores. Cáceras traigo mis flores, y de todos colores. Caterita no te acuerdes a los ríos Y llevan una flora de agua Caterita no te acuerdes a dormir mamita Y llevan en flores a unirá Ocho, machumba, balea la fe Te traigo mis flores para tu andar Caterita no te acuerdes a dormir mamita Ay guíanos por el camino del bien Mi virgencita me da caridad Música